¡A escena, chomaco! ¡Bienvenidos a todos! ¿Quién está listo para la música? ¡Que la competencia comience! ¡Que el cielo no es azul! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué es rojo dices tú? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Ves todo al revés? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Creo que piensas con los pies. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Nada mal para un esqueleto Tú también eres grande, gordito ¡Eso!